Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Han pasado 10 minutos de las 4 de la tarde y esto es Fuera de Orbita. ¿Cómo está mi compañero? Flanform. Muy bien querida Marion, ¿cómo estás vos el día de hoy? Ay, me gusta el tono, ese plumi que nos pusieron en la cara. A mí me encanta tu remera, Marion, ¿cómo te viniste vestida hoy? Gracias, Pepo. Extraño el programa, extrañaba hacer radio con vos porque el viernes no estuve, el miércoles tampoco, me perdí un montón de cosas lindas. Te perdiste los aventurillas divertidas. Sí, la verdad que, bueno, nada. Ahora vengo listo para, por lo menos hasta nuevo aviso, quedarme anclado acá a este trabajo, dándolo mejor. Dándolo mejor, anclado dándolo mejor. Gente, ¿cómo están? Hoy lunes, ¿qué pasa los lunes? Se baraja y se da de nuevo, Marion. Barajar y dar de nuevo. Pero estamos dando mucho, me parece, de nuevo. Yo lo que necesitaría es que cuando uno baraja y da de vuelta, caiga, ¿no? O tiramos los dados. No, el fin de semana de nuevo. ¿Entendés? ¿En serio? ¿Cuatro días? ¿Te aburrís al tercero? Claro, no. ¿Te enojas? No, amigo, no. ¿Qué pedo, no? No, necesito recostar. ¿Sabés en qué necesito urgentemente? ¿Qué? ¿Sabés en qué? Miren lo baja que está la vara. ¿Sabés en un spa? Ah, un spa. Un spa. Un spa tipo de máxima nivel mil. No, no. Está muy, pero muy sobre el piso en la vara. A ver, la gente levanta cuando arranca este programa. Quisiera tener tiempo para poder limpiar mi casa como corresponde, con un rico olorcito. ¿Cómo se llama eso? ¿Tenés dos fábricas de vómitos en la casa? Tengo dos fábricas de pelo, dos fábricas de vómitos. Llegaron hoy de sus sendas guarderías todos con olor a culo. No, Marien. Claro, necesito como, ay, ordenar mi casa, que esté todo lindo, pulcro, que haya olorcito a flores. Era guardería de perros. Llegué a ir un olor, encima del calor este, inmundo. Guardería de perros y era una productora de porno independiente. Claro, al mismo tiempo. Entonces, mientras te cuidan los perros, filman. No, por favor, no quiero que mis perros vean nada inadecuado. Gente, ¿cómo están? Tenemos un equipazo que nos acompaña como cada día. Le vamos a saludar primero a Emiliano Vilevich, quien está en los controles sonoros. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Todo bien? ¿Qué dice Emiliano? Muy capo, Emiliano. Muchas gracias. ¿Del 1 al 10? ¿Su fin de semana? 9.50 el fin de semana de Emiliano. ¿El fin de semana de Pluma Punk del 1 al 10? 9. ¿8? 8, 8, 8. Son 4 de una mano, 4 en la mano. Bueno, no veía. Capo Pluma. Bien, Plumi, bastante bien. Seba Álvarez, ¿cómo ha estado su fin de semana? Seba Álvarez, ¿no? ¿Del 1 al 10? Más quemado. ¿Del 1 al 10? 2. 8. Ah, bueno, no, 8. Todos aprueban, bárbaro. ¿La ministra cómo ha estado el fin de semana? 8 también. Yo le mandé un beso a Pelusa el fin de semana, porque vi la foto que subió con Pelusa y dije, ahí va, Pelusa. Pelusa. Feliz día a tu mamá. Y a la tuya también le mandé feliz día. Sí, claro. Feliz día para todas las madres. Claro que sí, que eso sucedió ayer. Sí. Pero bueno, han pasado tantas aventuras. No, un montón. Demasiadas, quizás. Que lo de ayer quizás quedó, parece muy lejano, ¿no? Ayer tuve un desgaste emocional muy grande. Era el día de la madre. Era el cumpleaños de Felipe y era la despedida de mi hermana que hoy se fue a Francia a vivir. Y además sacaste una canción. Y en el medio, claro, saqué una canción de la cual vamos a estar hablando hoy en las novedades musicales. Exactamente. Y además, todas las aventuras anímicas se profundizaron y continuaron en el día de hoy. Totalmente, ¿no? Sí, estuvo completamente conectado porque yo volví muy tarde de City Bell y me desperté hoy muy temprano. ¿Pero qué querés? ¿Que ya avance con este tipo de relato? ¿Y te pasaron a buscar? Sí. En un rodado no tradicional. Fui a seis a ida y vuelta en moto. Tuve mucho miedo. Fui manejando con mi viejo, que es como un rapi con muchas ganas de no contarla. Pará, pará. ¿Y qué experiencia tenía tu padre con la moto? Mi papá es un chabón de los 90, adolescencia en los 90, que la moto te la estaciona, si no te la estaciona adentro del kiosco, te la estaciona al lado, ¿entendés? Bien, o sea, experiencia con la moto, mucha. Mucha. Muchos kilómetros en moto. Sí, total. Pero bueno, en este caso estaba un poco desmejorada la moto, la infló la rueda de atrás. Yo voy embelleciendo la historia a medida que la voy contando, ¿no? No, y además es un largo camino. Sí, a todo esto igual. Claro, yo entendí que en el auto original, en donde iban mis abuelos, mis dos hermanas y mi mamá, a la vuelta iba yo a tener un lugar. Entonces yo sabía que era solo la ida lo que iba a pasar. Porque una de las hermanas quedaba en Ezeiza. Exactamente, porque viajaba. Para emprender su viaje. Sí, sin retorno por lo pronto. ¿Y qué pasó? Bueno, acepté las condiciones porque sabía que iba a ser mucho mejor después. Y al ir, nada, primero me pasa a buscar mi viejo a las cinco y media. No, a las seis. Seis en punto estaba en la puerta de casa. Yo me levanté a las cinco, me bañé, etcétera, etcétera. Bueno. Me pasa a buscar, cuando me subo a la moto me doy cuenta que le faltaba la patita izquierda. No, no, apoyalo ahí. Bueno, lo apoyo ahí. En el aire, el piecito, ¿dónde? Sí, no, en la pata rota, pero con el muñón. En el muñón lo apoyé, ¿entendés? El muñón no tenía un buen agarre y bailaba. Eso hacía que cada badén que mi viejo agarró, mi culo se mueva entre cinco y diez centímetros a la derecha o a la izquierda. Depende el salto, ¿entendés? Y yo, a ver, fue la experiencia más de meditación y de conexión conmigo que tuve en muchísimo tiempo. Porque la hora y media que tardé en la ida, estuve pensando en mi muerte. Ok, hermoso. Todo el viaje tenso, sobre todo porque la posición de mi pata izquierda me iba flotando. Le iba a sacar de viejo a tu hermana, además. No, tremendo. Y yo agarraba la panza de mi viejo y pensaba todo el tiempo, tipo, che, pero, o sea, no hay cinturón de seguridad acá. O sea, ¿me entendés? Esto, al mínimo soplo, viento en contra, encima, yo mirando a la derecha estaba el río de la plata con las grubas. Y además no fueron veinte minutos de viaje, de pensamientos intrusivos de me voy a morir veinte minutos. Eterna media hora, autopista de la plata y después faltaba la Richeri. Toda llena de autos, yendo para allá. O sea, hora y media en total de ida. De ida. Y para cuando llego al aeropuerto, bueno, saludos, abrazos, qué sé yo, se esboza por un costado que iba a venir un Edu, que es el novio de mi hermana. Tipo, que nadie conocía y que decidió venir a la despedida porque tiene un novio hace poco y no sabía. Bueno, que es cuestión, el chabón se tomó un bondi a Moreno y de Moreno se tomó un Uber hasta el cozo y apareció. Por ende, ya no había más lugar en el auto de vuelta. Y nada, me tuve que volver en moto, Mari, no lo estoy contando bien. Hubo chante, hubo brazos, todo. O sea, otra hora y media de pensamientos intrusivos. Sí, tardé menos, pero fue más peligroso porque iba más rápido. Y estuve una hora, en un momento dejé de mirar a mis costados y solo miraba la nuca de mi papá. Y solo miraba y esperaba que termine eso. Es tremendo. Muchísimo miedo. Gente, a ver, estamos acá, estamos vivos, pero terrible el relato. Yo cuando me dijiste que habías ido en moto, no podía creerlo. Cuando me dijiste que ibas a volver en moto también. Y te mandé una foto como para que in memorian. Se vea mi foto con el casco. Y ¿sabés qué pensaba también? Tipo, chúpenla. Metieron al... ¿Quién chocas es ahí en el auto? Lo metieron al muñeco. El novio de la hermana que... Al muñeco ese que era un desconocido hasta hace poco. Y yo me iba a matar en la ruta. Y todos iban a decir, puta, ¿por qué lo metimos a este? Y no a Fran. Elegimos mal. Eso pensé. Y no pasó. Así que menos mal que no pasó. Estoy acá en la radio. Pero qué tensión, qué nervios. Muchísimas. Llegué, me lavé la cara, me lavé los dientes y di clases hasta recién. Ay, no. Por favor. Sí. Tremendo. Así que estoy bien pegajoso. Sí, sí. Pero bueno, son lindos días. Tenso, pegajoso. Bueno, gente. Aventuras. Vos también tuviste aventuras. Porque estamos vivos. ¿Sí? Cuando uno está vivo, vive cosas. Con más, menos riesgo, pero vive. ¿Verdad, Emiliano? Vos que sos de estar siempre al límite con todo. ¿Ok? Bueno, así somos. No, yo volví. Fui a Oriente el fin de semana. Volví. No me pasó nada. Todo bien. Fuiste a la playa. Fui a la playa de los dos días. ¿Te parece? ¿Fuiste con tu madre? Con mi madre. ¿Se metió al agua tu madre? No. Bien pedo, ¿no? Mi hija medio que odia la playa. ¿Y vos te metiste al agua a nadar? No, yo a nadar no. Piecitos. Me mojé las panturrientas. Me mojé las panturrientas. Las patas anfibias que tenés. Las chanclas esas, sí. Estaba para bañarse igual. La agua estaba muy fría para mi gusto. Pero bueno, el clima estaba ideado. Yo no tomo sol. Vos viste que yo no puedo tomar sol. Porque tengo una condición de salud. Tenés rosácea. Y no solo rosácea. Tengo una tendencia a desarrollar una enfermedad. Ah, está bien. Claro. Entonces tengo que protegerme mucho del sol. No tomo sol. Estoy bajo la sombrilla con un libro. Bueno, divertida. No, divertida. Divertida, divertida. Con gorra y la cara toda blanca del protector. Sos el niño burbuja. Con un nylon gigante. No, no, pero la paso bien, ¿eh? También me sé divertir. También tengo mis momentos de diversión. Bueno, y no, y volví anoche. Viajé de noche. Porque vivo... Oriente queda a 600 kilómetros de la ciudad de La Plata. Y en el colectivo en el que vine, tuve la fortuna de que justo el asiento en el que yo venía no reclinaba bien. En realidad reclinaba bien, pero no trababa. Entonces tenías que hacer fuerza todo el tiempo para estar recostado. Porque si no, ibas sentado. De hecho, me pasaba cada hora, hora y media, despertarme y estar así, desentada. Mirando los videos de aviones. Claro, muy tensa. Así que estoy un poquito adolorida. Pero nada, que no se pueda solucionar con un mate, por ejemplo. Ay, me encantaría tomar mate. Marien, ¿querés ganarte un combo para dos personas en la mejor hamburguesería de la ciudad de La Plata? Que se llama Puerto Hamburguesa. Me haría muy bien ganarme una hamburguesa. Qué ganas de poder participar, pero no, porque estaría haciendo trampa. Pero ¿saben quién pueden participar? Puede participar la audiencia, quienes estén del otro lado. Y sobre todo aquellos que estén mirándonos por YouTube. Porque para participar, lo único que tenés que hacer es agarrar, suscribirte a nuestro canal de YouTube, la UNEOC. Y comentar en el vivo de nuestro programa, que va de 16 a 18, que se llama Fuera de Orbita. Hola, quiero ganarme un combo para dos personas de Puerto Hamburguesa. Y ahí nomás hay cito. Además de decir eso, tenés que poner tú una red social para poder comunicarnos con vos. Y ya estás participando para un combo para dos personas de Puerto Hamburguesa, que va a estar siendo sorteado el viernes a la última hora del programa. Y la verdad que no estamos como para tirar manteca al techo, sobre todo porque es muy difícil de limpiar. Lo más importante es que te ahorras una cena que podés invitar a una cita, a un amigo, a un enemigo quizá. No, pero no es solamente que te ahorras una cena. Son muy buenas las hamburguesas de Puerto Hamburguesa. Ahí están chequeando, a ver, están chequeando, ¿no? Si son las mejores de La Plata. Chequeamelo. Producción, por favor. Por favor, me chequean si son las mejores hamburguesas de La Plata. Ah, bueno, acá ya está participando. Ahí dicen que sí de La Plata. Bueno, ya saben, van escalando, a ver, me van chequeando en la provincia de Buenos Aires y eso. Son 135 municipios, porque la otra vez se quejaron de que no habíamos chequeado, creo que en Castelli. Marín, dejame decirte una cosa, porque acabo de decir las pautas y condiciones para participar del sorteo, pero nuestro primer participante no las acató, ¿bien? Solfot Producciones, tenés que poner un arroba con una red social para, en caso de ganar, poder comunicarnos con vos. Te mandamos un beso enorme, Solfot. Me alegro mucho que te hayas anotado en la Universidad de Quilmes. Te va a ir muy bien. Y nada, se aprende mucha música muy buena y es una universidad espectacular. ¿Dónde? Te pueden tirar gas pimienta también, pero no va a ser el caso. Podría sonar algo de Solfot. ¿De la Unki, de los primeros discos? No, de los primeros discos de la Unki no. Podría sonar ahora algo de Lucía, en un ratito cuando vayamos a la tanda. Antes de ir a la tanda hay que decir lo siguiente. Tenemos novedades musicales, obviamente broche de cierre de oro, con el sencillo que ha lanzado nuestro querido compañero Fran Formica, en su proyecto Formica, dedicado a su hermano Felipe, que ayer estuvo cumpliendo sus primeros 14 añitos. Sus primeros 14, che, y no los últimos, ¿eh? Por supuesto que no. Así que vamos a escuchar, vamos a ir a hacer un paseo por las novedades musicales. Y después viene Esteban Gil García, que es nuestro querido columnista de los días lunes, con todo lo que hay que saber sobre el cine. En rigor, él hace una muy interesante e inteligente selección. Sí, claro. Y recomiendo una película. Y por lo general, lo que hacemos en ese marco es conversar con alguien directamente vinculado a esa película. En este caso, el director. No spoilees más, Mariana. No voy a decir nada más. No digas más porque a nosotros, y hablo por los dos, y hablo por el programa, en representación de todos los que trabajamos acá, que es un grupo maravilloso. Un grupo bueno, ejicito. No queremos spoilear porque a mí me corresponde a Esteban, ya que con tanto arduo trabajo, él consigue las notas de un calibre. De un calibre de otro planeta. Es un calibre. Alta gama, gente. Eso va a pasar en la segunda hora del programa. Por lo pronto ahora, lo que podemos hacer es ir a una tanda, nos podemos ir escuchando algo de Lucía Cermelo. En rigor, Solfot Producciones. Le mandamos un beso grande. Y si les parece, después volvemos ya con... Hace frío, no me quiero levantar. Hace frío, no me quiero levantar. Sí, hay varios en la lista que hemos armado. Ese es uno. Vamos con ese y volvemos con novedades musicales. Dale, Mariana. Vamos. Hace frío, no me quiero levantar. Tu espada no me cae más. Correte. Déjame el lugar. Tengo frío, no me quiero levantar. Tu espada no me calienta más. Correte. Déjame el lugar. Ya te ríos, son las seis de madrugada. Me molesta, son las asfixias despertar. No siento, si no estás acá. Es temprano, me despierto, me gusta jugar. Pensando que estás desayunando. Pero no te fuiste de atrás, pensando que estás desayunando. Tu mano hoy no me molesta en la cara. Escóndeme, no me quiero despertar. Quédate. Te hago lugar. Dormir dibujos nunca fueron realidad. Los pies fríos no alcanzan mis sabanas. Lo siento, veníme a buscar. Pero no te fuiste de atrás, pensando que estás desayunando. Oh. 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 Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en ranchos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntaba. 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata. 221-422-3527. Línea Comercial de Provincia. Aprovecha nuestros medios. M1270. El Prima, la UNE. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca. Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural. Con nuevas conexiones, seguras y confiables. Mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Get ready with me para empezar el día junto a la UNED. Me levanto, me hago el skinker y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates, termino mi make-up y salgo a la vida con la UNED sonando a mis YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi, si tengo suerte, mientras arranca la cúpula. Mi cara de la risa con la Uche Garto, mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana. Y voy con Urson del churrasco a la siesta, directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani. Y ahora, y ahora se incorporó Flor. Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNED. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? Nos vemos. Nos vemos. Las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? La UNED. ¿Qué diría? Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara. Primavera de canciones. La UNED. De banca. Estás en la UNED. Esto es otro estrés. Fuera de órbita. Fuera de órbita. Con María Chalú. Fran Formica. Y un montón de cosas más. Fuera de órbita. El camino equivocado. Para ser de cualquier parte. Bush. Perfecto. F yemek. Fía de órbita. Para ser de la misma. Pero también. Vamos a ver. Ha ya. Para ser de la misma. Fía de órbita. Tras. Bueno gente, por favor que no decaiga Arriba, 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 arriba Que hoy es lunes de chancletas al viento Hoy es lunes de novedades musicales Siendo las 16.32 Faltando exactamente 28 minutos para las 17 horas Y con estas violetas ojeras Que porto el día de hoy Invitamos a la audiencia que preste Principal Excitante atención Para todo aquello de lo que vamos a estar hablando En el momento de ahora mismo Con mi querida colega Marien Maravillosos ojos y maravillosa vestimenta Chaluf Hoy están más redondos que nunca estos ojos Han visto mar Y cuando ven mar se redondean Después se van como La luna ha estado gorda Gorda como tus ojos Como mis ojos, tal cual Bueno, a ver, lunes de novedades musicales Vamos a empezar Por lo internacional ¿Ok? Para luego ir Hacia lo nacional Y luego hacia lo local Bueno, perfecto ¿Ok? ¿Puedo decir una cosa antes? Lo que sientas No, no, no lo voy a decir mejor Volvamos al programa Bueno Seguro Lo que sientas Hoy es tu programa también No, no, no En lo absoluto Hoy es tu programa también Me causó mucha gracia Que yo subí Yo subí una foto Estoy buscando para verla Yo subí una foto Con mi mamá Donde mucha gente Para el día de la madre Y mucha gente me dijo Feliz día Que se yo Ay que joven que es Etcétera, etcétera ¿Viste? Sí Estoy buscando Y mi abuelo no va Mi abuelo no va Que me manda un fueguito Me manda un fueguito Y yo lo amo Pero es hora de actualizar Los códigos De las redes sociales Porque me causó mucha gracia Actualizarle al abuelo Claro Que el abuelo comprenda Que no puede mandar un fueguito Claro Porque se puso bien extraño todo Es un aplausito Claro Un 100 ¿Vos qué decís vos Emiliano? Está a favor de los abuelos A los viperinos esos Los amo yo también Les mando un beso grande Yo creo que si lo conocen Emiliano Te cambian ¿En serio? Por el Ease Es un nieto espectacular De tus abuelos Emiliano Y yo creo que estaría más presente Y ayudaría Sí Sí Va y viene Tiene auto Camioneta Lo lleva y los trae En rigor nunca entendí El 100 de Instagram No El 100 es rarísimo Es tipo un número aislado 100 ¿Es para atinar onda? El 100 dicen ahí también No ¿Quién dice eso? La ministra tiene esa data Yo le creo Ah parece que entre los pibardos Como dar un toque en Facebook Ah dar un toque en Facebook Esperizado eh Estoy en la tendencia En la pomada En la pomada Che Bueno escuchen A ver como suena En la pomada Yo también estoy Ayornadísima Vamos a escuchar como suena La primera novedad musical De este día A ver Ahora trajiste novedades Para que haya El día especial Bueno escuchen A ver Vamos a hablar de esto Que está sonando ahora Esto es Polo y Pan Ya dirán Polo y Pan Yo les diré Sí Polo y Pan Polo y Pan Es un dúo Californiano Si mal no recuerdo No franceses Ah ok Es lo mismo Son franceses De música De todo tipo Sobre todo Electrónica Pero Fusionan todo Ellos Y lo que hacen En música del mundo Porque ahora vos decís Pero están cantando en español Que me decís Son músicos Que van Invitando A artistas De todo el mundo Ahí va Para hacer colaboraciones ¿Sí? Recomiendo Yo Polo y Pan Es una cosa Espectacular En este caso Han invitado A un Colectivo artístico Conformado por Mujeres Solviendo de México Que no sé bien Cómo se pronuncia Pero es I.M I.M Yoni A ver Así es el colectivo I.M Yoni Y-O-N Son mujeres Radicadas También Son de diferentes Partes del mundo Radicadas en México Y es un colectivo Artístico Multidisciplinario Feminista Y en este caso Colaboran con Polo y Pan Que siempre está Cantando alguien diferente Te buscaste uno bien Una novedad musical Bien 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 Puntual Es que me gusta mucho Polo y Pan Polo y Pan De hecho Creo que Vinieron a la Argentina El año pasado Intenté ir Pero ya habían agotado Ah bueno Es de renombre Por ende Si O no tanto En rigor Creo que fue Un Side show Sería De Alguno de estos Super festivales Claro Y agotaron rápidamente Ni sé Todo un día miércoles Algo así Pero bueno Muy interesante Lo que ocurre Con Polo y Pan Y esto es lo que Estamos escuchando Lindo Me gusta Mariano No tenemos más Internacionales Vamos todo a lo National Ok Miren que lindo Esto va a sonar ahora Es un artista Que venimos De la que venimos Hablando mucho Pero más en su faceta De productora Yo estoy para ver Cuanto cobra Es muy capa Yo ya ahí me siento Total y absolutamente Interpelada Por este sonido Esto es bien Mi remera Si totalmente La vez Una remera De New Order Que le pertenece A Micaela Artola Le mandamos un beso Espectacular En serio Te queda muy bien Me queda muy bien Como todo lo que robo Lo que robas Queda más lindo Bueno gente Melanie Williams Es lo que estamos escuchando Este tema se llama Navegando Y tiene una colaboración También magnífica De una artista Impresionante Que es el Príncipe Idiota Mariano Di Cesar El líder de Mi amigo Invencible En este caso En el marco De su proyecto solista Y es bien interesante Porque decíamos Que la venimos mencionando Muchísimo Melanie Williams Más que nada En su faceta Como productora Si La venimos nombrando mucho Pero hacía bastante Que no sacaba música Propia Sacó un disco Que se llama Tresmo Lo recuerdo muy bien Muy buen disco Hace alrededor de año Oño y medio Y ahora vuelve Si Con este single Que se llama Navegando Junto al Príncipe Idiota Esto te gusta vos Me está gustando Y me gustó Desde que empezó Si Y ya me gusta Bastante Melanie Williams Y también me gusta Bastante El Príncipe Idiota La verdad La verdad que si Esa combinación Es una combinación Que no falla Viste Hay merengue De dulce de leche No, no No puede fallar No me gusta merengue Justo Mari Pero no importa Tus intenciones Son válidas Como todo Como todo Menos No, esto está hermoso Divino Gente Lo nuevo de Melanie Williams Junto al Príncipe Idiota Navegando Se llama Esta canción Seguimos Seguimos Porque tenemos un puerto Muy seguro A donde vamos a llegar Ya rápidamente Nos damos cuenta Quien está detrás De este tema Este tema Este tema es un clásico De ella ¿Cómo olvidarlo? Pero bueno Estamos hablando De Marina Fajes Este tema Se llama Provincia Creo que es un tema Que está en un disco De hace varios años 2019 2020 Pero recordemos que Ella viene Reversionando sus canciones Y las viene presentando En formato vivo Sí Sacando Sus canciones En vivo Hablamos con ella Hace algunos días Hace una entrevista Interesante Para repasar Vino a la ciudad De La Plata Y ahora Se va de gira Con la banda Por los Estados Unidos Marina Fajes Es lindo Cada vez Me gusta más Le mandamos un beso enorme A Facu Valdés Que está acá en el chat Saludando Desde Almirante Pro Un capo Facu Gracias Por pasarte por el programa Queremos que ande todo bien Por allá Sí A ver cuándo volvemos Cuándo viene él No sé Que se organice algo pronto Escuchen Seguimos ahora Sigamos Me gusta mucho esto Muchísimo Tiene una colaboración También de lujo Me gusta mucho ¿Cómo no huís las mujeres? ¿Vos sabés que no? Y parece también Como un indie Dos milero De repente Un wizard Un wizard Un wizard Un pixis Un pixar No Esto es Odd Mami Junto a Dillon Sí Se nos Se excita Nuestro querido colega De los martes El Barano Que está muy fan De Odd Mami Él está muy fan Barano está muy fan De la Rit Gang En general Ella es integrante De la Rit Gang Odd Mami Pero fíjate Cómo es un artista Que puede Ir por varios lugares Sí Sonoramente hablando Porque Uno piensa En ella Por ahí Más con Relación a la música Urbana Quizás Pero también Tiene unos temones Muy poperos Y ahora este Este indie rock Más dos milero Total También por momentos Ahora cuando Por ahí Entre el estribillo Hay una Abril La Ving Una cosita Así Viste Como una Y se permite En eso Como que Yo creo que En ese momento No convivían Tanto Nada El rock El rock Ese Con la voz De la popera Puede ser ¿Dijiste abrir La Ving? Claro Como que No sé Primero Primero Escuché Pixie Wizard Tal cual Y bueno Ahí entro Dilo Me encantó Y esto forma parte Que es importante Que lo diga De un disco Un disco Que se llama ¿Dónde van los perros? Así se llama El disco De Odd Mami Ah no ne van Y bueno Es un disco En el que Como decíamos Da cuenta De la versatilidad En su sonido Que un poco Creo que es una Característica De quienes Integran la Rift Gang Porque ahora Como que El disco nuevo También que sacó Dilo Es como medio Difícil de catalogar ¿No? En un lugar O dejarlo quieto Y eso me parece Muy interesante De este Colectivo de artistas Odd Mami Fit Dilo Se llama Un tiro Esta canción Y forma parte Como decíamos De un nuevo disco De esta artista Que se llama ¿Dónde van los perros? Ya está el disco entero Salió para afuera Ya está el disco entero ¿Dónde trajiste? Yo traje esta Colaboreta Muy bien Mucho disco De hecho lo que vamos a escuchar ahora También es un disco Pero no te preocupes Que no vamos a escuchar Todas las canciones Yo no me preocupo Marín Estoy para vos Estoy para este programa Bueno Mi trabajo fijo Lo que más me gusta Estás dedicado Tienes el corazón Puesto acá El corazón El alma El espíritu La mente Los brazos Las piernas Todo ¿Te gustó esto Emiliano? Sí Muy bien ¿A Seba le gustó? ¿Mami? Bueno Seba Está bien No hay problema Con lentes Parece a Agustín Titarelli En sus peores épocas Si estás Te falta una capucha Te estás Titarellizando Titarellizando Te vamos a llegar A la guardia del español Cuando salgamos de acá Y te van a dar Para que te dé el antídoto El antídoto Es una transfusión de sangre Del mismísimo Agustín Titarelli Porque la misma enfermedad La cura Es la enfermedad Claro Cómo el veneno Te pudo haber mordido Por error Algún momento Que bajaste a redes Porque Nada Es tan denso el aire ahí Que por ahí Uno se empieza a marear Y le baja la presión Y te despertás al otro día En Villaliza En tu casa Como si nada Y tenés acá Una marquita Una marquita Rara Y es Bueno ¿Están de acuerdo conmigo? Pluma no puede estar Tan de acuerdo conmigo Porque es de redes también Pluma ahora está en redes Con una patita en redes ¿Escuchan esto Que estaba sonando? ¿Sabes qué querés Que te diga que es? Vos sabés Porque estás mirando La lista Pero no solo estaba mirando La lista Sino que estaba sintiendo Sintiendo Lo que están tocando Y me llevó A ver ¿Dónde te llamás? Al último lugar Al fin del mundo Al fin del mundo Al fin del mundo Muy bien Excelente El fin del mundo Esto es lo que estamos escuchando Fin del mundo Forma parte de un nuevo disco Se llama El disco Hicimos crecer un bosque Fin del mundo Las fin del mundo ¿Verdad? Las fin del mundo Todas chicas Indie patagónico Podemos decir Yo en este disco Realmente Escucho la montaña Ajá Escucho Puedo sentir Las aguas cristalinas Puedo sentir Los bosques Las largas distancias De un punto al otro Las largas distancias Lo a veces complicado Que se hace vacacionar Tal cual Este tema se llama Una temporada en el invierno Hay otro por ejemplo Que realmente suena a montañas Y se llama refugio A ver Lo escuchamos un poquito Vas conduciendo por la ruta Hay montañas Hay un lago ¿No? Levantás la Bajás la ventanilla Y entra un aire fresco Que no es este aire denso De la ciudad Es un aire del sur Realmente suena a eso Me encanta Acompañado de la hermosa portada Y es como también Un disco Que te lleva a lugares De introspección Si tenés ganas De andar pensando ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Escuchá este disco Porque no te va a bajonear Pero si te va a hacer Reflexionar Acompaña A que llegues a una conclusión Te va acompañando Exactamente Me re gusta Que quieren que les diga Me encanta Me encanta La fin del mundo El año pasado Metieron un KSP Están creciendo muchísimo Son del sur Son patagónicas Están radicadas Creo que entre La ciudad de Buenos Aires Y el gran Buenos Aires Ahí va Actualmente Pero bueno Ahora sí Gente Frename ahí Emiliano Porque vamos a pasar De página ¿Y saben qué vamos a hacer? Nos vamos a venir A la ciudad de La Plata Donde ha estado saliendo Toda música espectacular Y maravillosa Para llegar a un puerto Súper espectacular Y maravilloso Pero a ver cómo suena Lo primero Nadie sabe cómo hacerme entender Que lo que digo a veces Puede llegar a arder A arder En el fondo de la piel A veces si puede Si puede Hermoso Lo que estamos escuchando Es lo nuevo De Julieta Jasmín Con un vaso de Ciudad de Gatos En la portada Unos caramelos Los Arcor Y una torta bizcochuelo Con Creería que es chocolate blanco Lo que la cubre O crema O crema En su efecto Con cinco velas Habrá que ver Qué simboliza eso Y caprichosa es el título Ella con una tiara En la cabeza ¿Es una tiara eso? Marien Bien Estoy hablando de Julieta Jasmín Julieta Una gran capa Jasmín ¿Verdad? Una capa bárbara Julieta Jasmín Nos encanta lo que hace Estuvo hace poquito En la radio El viernes Si mal no recuerdo El miércoles En Odisea Cósmica Miércoles El miércoles En Odisea Cósmica Ahí estuvo Es una Artista Que creo que Bueno Ahora Está recién sacando ¿No? Material Cierra en cosas relativamente Poco Primeras canciones Pero tengo la certeza Más que una sensación Que va a ser Un gran nombre En un tiempo Acá en La Plata Es un lindo nombre Julieta Jasmín Y aparte tiene un nombre hermoso Es muy talentosa Y ella es Muy amorosa también Recontra ¿No? Muy amorosa Creo que no la salió De nunca en persona Pero tengo muy buenas referencias Bueno gente Julieta Jasmín Entonces vayan a explorar Lo que hace No desaprovechen La oportunidad Si ven que se presenta En alguna fecha En la ciudad de La Plata Y hablando de No desaprovechar oportunidades Yo siempre voy a recomendar Que esta banda Que vamos a escuchar ahora Se viva En vivo Como hay que vivirla Porque vale la pena Estar vivo Recreo Uruguayo Gente Recreo Uruguayo Sacó las últimas Dos canciones De adelanto Del disco Que se viene Ya se viene Pronto Los tendremos Acá En el estudio ¿Ah si? ¿Estás chequeado? ¿Quieren venir? Ah bueno Y los recibiremos Con brazos abiertos ¿Y quién es ella? Y a mí Te suena como Carmen Sánchez Diamante ¿A vos cómo te suena? Exactamente Escuchamos Desde Recreo Uruguayo El tema se llama Nokia 1100 Y tiene las colaboraciones De Carmen Sánchez Diamante En la voz Y de Justo Fornaroli En la guitarra Ahí va Con razón Ese suelo tan peludo Y rabioso Ahí va Escuchame esto ¿Estás en vivo esto? Yo no sé Por qué me insistís Prefiero quedarme en casa Escuchando Taylor Swift Y antes de que me abandones Me gustabas casi como El primero de los Ramones Bueno Bueno gente Hay otro tema Porque sacaron Vienen sacando de a dos Este ¿Esto qué suena? Que suena Es un sonido Muy millennial De la conexión a la internet Se llama Terraplanistas.mp3 La narrativa nostálgica De Regro Uruguayo Ella su bandera El otro día En el marco Del cumpleaños de casa Unclan Que tocaron temprano Había mucha gente Que claro Los conocía ahí ¿No? Que es lo que pasa Muchas veces Con los festivales Estaban preguntando Desesperadamente Quienes son Porque Realmente Lo que pasa en vivo Con esta banda Es increíble Convocan Desde otro lugar También Ese día Además Estrenaron en vivo Tuis de la Melamina Con Ricardo H De Fama y Guita Y Vive Rí Etcétera Creo que ya la venían haciendo Pero también sonó Que son también adelantos De lo que va a ser El próximo disco de Recro Uruguayo Que se llama Luchemos por la vida Y va a salir Prontísimo No quiero decir la fecha Pero Es ahora No quiero decir la fecha Porque no estoy segura Pero Es ya ¿Podrías tirar un Whatsapp? ¿No? Sí Le sigo a escribir ¿Con la pregunta decisiva? Le sigo a escribir Creo que es La semana que viene Pero Los programas de Coyuntura Política Que andan Si En la pantalla Dicen Acá justo me están tirando Una Una data O LAM Más que nada También LAM Es cordero en inglés ¿Sabías? Sí, sabía Lo sabía Listo de eso nomás Bueno ¿Cómo sigue esto Mariela? Y ahora Salió Salió Finalmente salió Un disco Que nos tenía Con mucha expectativa Y entusiasmo A creo que La enormísima mayoría De este equipo De trabajo Y de esta radio Porque Ellos ya forman Parte de un sonido Muy identitario De la ciudad de la plata O sea Vos decís Banda de la ciudad de la plata Enumerás unas cuantas Y entre las 5 o 6 Aparece esta banda Indefectiblemente Estoy hablando De la teoría del caos Salió Finalmente El nuevo disco Que se llama El frío del mundo Conocimos Un solo adelanto Un solo adelanto Pero me encanta Un solo pume Después del disco Un solo Fuerte al medio Son muy capos Vinieron a charlar Y yo me lo perdí Qué lástima Che Estuvo muy linda La charla Ojalá vuelvan Podrían volver En otro momento Cuando tengan presentación O algo de eso Sí Ahora el 9 Si no me equivoco El 9 de noviembre Sí Se presentan Si no me equivoco En Ciudad de Gatos Ah bueno Punto a Mañana mi coche explotará La banda de Bruno Pizorno Sí Y a Moda Finilo Mirá Planazo Es una noche raroquera Es un planazo Eh Presentan disco La teoría del caos El fin del mundo Bueno Tercer disco De De la banda Tercer larga duración Hacía muchísimo Que no sacaban material De eso también estuvimos hablando Cuando vinieron Son 8 canciones Son 29 minutos Es Empieza bien luminoso Después No es que se va Oscureciendo Pero sí es como Se va volviendo Como más introspectivo Siento Hay un tema muy emotivo Que es el El próximo Que se llama Sar Que es una canción Dedicada Al amigo perdido Las letras son Hermosísimas Gente Y la verdad Es que recomiendo Que lo vayan a escuchar Que lo disfruten Mientras caminan Mientras pasean Mientras vuelven del trabajo Escuchen el disco completo De la teoría del caos Les pido disculpas Que no lo pude escuchar Pero yo casi lo hago corriendo ¿Cómo suena esto? Qué belleza Es una belleza Es toda una belleza Este disco El rap viking Japón En Japón De Alphabilly La agarran La agarran Bueno Una sonoridad Súper chuntosa Hay un tema Que veníamos escuchando El otro día Emiliano ¿Te acuerdas cuál era Que te dije De este disco? A mí el adelanto Me gusta Que de repente Se vuelve como Muy ochentoso Pero Bastante virus Y hablábamos también Todo fuera de aire Con Emiliano Porque Emiliano Es un gran fanático De la teoría del caos Ah sí Emiliano A ver Le gusta mucho La teoría del caos De hecho Puede ser señales Señales era Claro Que en un momento Se vuelve Bastante virus No y hablábamos también De la impronta De Gastón Paganini Que ha sido Quien ha producido Mal Tiene el color nave Este disco Hay una sensación Claro Ahí va Me encanta la voz de No la voz de Seba Coronel Con ese fondo Bueno Ahí dice nave Justo Que traíamos a colación La banda De Gastón Paganini Que bueno Ha sido productor De este disco Es una hermosura Gente La verdad Vayan a escuchar A la teoría del caos Porque es todo espectacular Sus discos anteriores Todo lo que han sacado Es una banda Aplausos de pie Pero cerrame ahí A ver Ponme una pausa ¿Cómo no hay un sombrero De vaquero acá? Hay una gorra Se me escapó En el viaje en moto Yo esperaba el sombrero De vaquero ¿Por qué, Marien? ¿Por qué? Hagamos esto rápido Dale No, dale Qué rápido Va a sonar Va a sonar Que suene Que role Que role Y si querés Cuento todo Hablo a corazón abierto De lo que haga falta Bueno Hago yo una introducción Y ya tenemos El artista en piso Para que nos cuente Formica Fran Formica En su proyecto Solista Que Formica Ha lanzado Una canción Ayer Día domingo 20 De octubre Un día muy especial Porque Es una canción Dedicada Que además Cuenta con la colaboración De su queridísimo Hermano menor De su querido hermano Menor Felipe Y ahora nos va a contar él Que Que ha sentido Como ha sido Ese proceso Ah bueno Me estás haciendo La Marien Chalufeta En vivo A mí No, sacala Bajala un poquito A ver Y que esté de fondo Así un poquito Bueno, ahí vemos En la portada Sí, Marien Saqué una canción Después de un montón de tiempo Porque en 2022 Saqué Robert Fue el último tema De hecho Robert Vuelve en la En la portada Está ahí de fondo Que la hicimos Con Kiara Girimonti Y ayudó a Matilda Calvelo Es una canción Que hice hace dos años Para otro Felipe La verdad O sea Yo la hice hace dos años Fue una curiosidad Ni me acuerdo El proceso En el que me embarqué Para hacer esta canción Yo me acuerdo Que la previa De esta canción Había sido una canción Muchísimo más fea Con una letra muy mala Que se la mandé a Dawa Y me dijo No amigo Esto no va Y tenía razón En efecto tenía razón Y tiré toda la mierda Y me quedé con la progresión De acordes Y empecé a balbocear Una noción Como una serie De moralejas De máximas Medio Como ¿Cómo se dice? New Age Coach Sí, sí, sí Como una especie De coach Y no La intención De Persigue tus sueños Y si no los persigues De transmitir algo Pero que ni siquiera Por ahí El hermano mayor Se lo cree tanto Porque Felipe En ese momento Tenía Ahora cumplió 14 Pero imagínate Hace dos años Tenía 12 Y todavía me miraba Con los ojos brillosos Como que todavía Tenía una influencia Se sentaba en la batería Solo Y quería tocar conmigo Y boludeábamos Y jugábamos Entonces yo me imaginaba Ese momento Donde Ya no iba a pasar eso Porque tenía Otros intereses ¿Entendés? Claro O lo que sea O lo que ya Estaba llegando A sus propias conclusiones Era una persona Diferente Con un camino Por recorrer Claro Que podía ser o no Un camino similar Tuyo Y él tenía Una voz más finita Que grabamos En la maqueta Y de hecho Dos años después Cuando vamos a grabarla Dos años y medio Después en rigor Cuando vamos a grabarla Felipe tenía otra voz Claro Y tenía Corría riesgo La tonalidad Digamos Capaz que la tenía Que cambiar Etcétera Etcétera No hizo falta Porque Cantó como un niñillo Pero bueno Le dio otra vuelta De rosca Porque ya no es Aquella proyección De lo que yo me imaginaba Que iba a ser Felipe En el momento Que saliera la canción Sino que era Efectivamente Lo que Lo que dice la letra Lo que dice la letra Era exactamente Esa imagen Que yo tenía De adolescente De Felipe Que iba a ser el futuro Se hizo presente En el momento Que sale la canción Y el tono de voz Que va teniendo Y nada Es muy gracioso Yo tiro Unas máximas New Age Y él me responde Tipo Chipala Yo voy a hacer Lo que quiera Y si vos vas a lucrar Conmigo El control Lo voy a tener yo Y querido hermano Ya no soy el niño Ni los papás Que son dos títulos De canciones viejas mías Claro Eso es interesante Porque sigue Como la línea Narrativa De familiar Mirá Acá canta Feli Subile Hermoso Canta Feli Y por qué elegiste Esta sonoridad Así la música country Suena un banjo No No sé muy bien ¿Pintó? La verdad que pintó Porque estéticamente Queda hermoso O sea Los sombreritos La verdad que Todo fue saliendo solo Digamos Pero normalmente yo digo Che que ganas de hacer un country Y hago un country ¿Entendés? O sea fue bastante a propósito Porque el género ya Me da un marco Que me permite a mí Concentrarme en otra cosa Por ejemplo El mensaje claro Sale más claro Si Sale más claro si defino Además tipo Bueno no tengo un country Bueno lo hago Tengo mi versión del country Lo que sí estuvo interesante Fue en efecto meter un banjo Meter un cuarteto de cuerdas Los coros Tipo le pregunté a un señor Que se dedica al country Cómo se hacen los coros del country Y me lo pasó Entonces como que hubo una investigación Y un divertimento en eso Y después Que hay un chiste Escondido en el estribillo Que es que el banjo Hace una misma guitarra Que hace En los Smith This Charming Man De Johnny Mar Entonces cuando yo la toco Metalera con la banda Hago el mismo dibujo De This Charming Man De Claro porque ya la estás pensando La estarás ensayando Con la banda O no De hecho mañana Va a ser el primer ensayo Pero ya la he tocado rockera Ya sé cómo la vamos a hacer Etcétera Etcétera Pero bueno La verdad que estoy muy contento Y yo creo que este fue Debuto y despedida De mi querido hermano Porque ya le chupó un huevo Salió la canción Ni la compartió Etcétera Etcétera Pero creo que en el fondo Nos amamos Con locura Y es que es un momento De la vida De Felipe Bueno 14 años El ingreso A la adolescencia Y bueno Por ahí se quiere despegar Un poco Con una remera over Un pantalón oversize Unas zapatillas así Que le había reventado El sueldo a la mamá Para comprárselas Y tipo estaba Haciendo ademanes de rap Y yo tipo ¿Qué te pasó viejo? ¿Qué te pasó? Y bueno nada Le pasó la vida Está bien Está en el momento Que tiene que estar Y no sé El otro día escuchaba Y me acordaba De vos un poco A Pedro Rosenblatt Que contaba Que su hermano Que tiene una diferencia De edad Así parecida Como tiene usted Con Felipe Como que hizo Todo lo posible Para diferenciarse De él Total Entonces No sé Tipo Fiscalizó para mi ley Todo Parece joda Es tremendo No Yo no creo que sea el caso No creo que sea el caso Pero si En la exposición emocional Por ahí se hizo Él es muy reservado Claro Muy cauto con su cariño Siempre que le voy a dar un beso Me aleja la cara Un abrazo Se queda todo duro Está en esa No era así O sea Cuando yo Y es un adolescente Cuando lo iba a visitar De chico Tipo venía corriendo Tipo era ¿Entendés? Esa cosa Así que nada Divertido Bueno Y ayer fue el cumplea Le mandamos un beso grande A Feli Que cumplió 14 Total Sí No hay que ver Si dejamos de robar Con la familia Un ratito Vamos a ver Si podemos hacer Una otra cosa A mí me gusta Porque Si seguís La línea narrativa Familiar Sí Pero es otro El tono acá No Total Re De celebración Y de ironía No estás hablando De vos Sino que ya estás Digo Estás hablando De tu hermano Es como una cosa Como que Que se extiende En algún punto Sí Total Total Me parece Me gusta Me gusta Me interesa eso Que haya una línea Narrativa relacionada A lo familiar Pero Desde otro lugar Es un islote aislado Vos no tanto como hijo Sino ahora como hermano También Como otra faceta Sí Es un islote Es un islote No está en un disco No va a estar en ningún lado ¿No va a estar en el disco? No No hay disco Yo casi digo Yo casi Recién digo Adelanto de lo que será Un próximo disco No hay Islote Islote Un islote Junto con otra más Que va a salir Y son dos islotes Me encanta Y chau Bueno Bueno Buenas islas Pero me voy a meter A componer con los chicos Y hacer esas cosas Bueno listo Porque ahora se vienen Los metales No es una nota esto Bueno Gracias igual Por las palabras lindas Y por tu apoyo Y acompañamiento De una mujer increíble Cómo no Cómo no Es un temón Escuchen Nos vamos Escuchando completo Hermano mío Presten atención a la letra Y después volvemos Con muchísimo Más fuera de órbita El compañero Esteban Sorpresas Diversiones Recuerden participar Por el sorteo De un combo Para dos personas De Puerto Hamburguesa Chequeado La mejor hamburguesería De la provincia De Buenos Aires Me lo terminaron De chequear recién Los chicos Pero en realidad Tenés que hacer vos esto Si lo tengo que hacer Yo en rigor Che nos vamos A una tanda miliano Y ya volvemos Con más fuera de órbita Gracias Un, dos, tres Hey hermano mío Hoy te cedo información Los sueños de los grandes Que se duermen En la espera Eventualmente Se transforman en carbón Para construir un fuego Que calcina Todo a su alrededor Hey hermano mío No pretendo ser Un mundo mejor Suficiente con estar entero Y ser coherente A la hora de tomar Esa bendita decisión Que nos forma En lo individual Y nos sirve Para motor de amor Querido hermano Hoy me siento preparado Para vivir en soledad Te digo esto Que me lucras con ser mi hermano Deja que yo controle la situación Quiero hermano Hoy te veo bien salado Ya no soy el niño Ni dos papás Te digo esto Para que sepas Que te amo Déjame en paz Para disfrutar un invierno Bueno y bonito Es que sea bonaerense Conocé bodega La blanqueada En las flores Y todos los destinos Con viñedos Que la provincia Tiene para vos Ingresá a Buenosaires.tour.ar Gobierno de la provincia De Buenos Aires La UNE Terraza 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 Haga frío Haga calor O esté lloviendo La UNE La UNE Te vanga Apostar la plata De tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800 222 5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires Separar residuos Es simple Guarda el papel Cartón Vidrio Metales Plásticos Limpios y secos En un tacho separado De la basura húmeda Entre galos A los y las recicladoras Puntos verdes O sistemas de reciclado Municipal Entre todos y todas Hacemos una diferencia En el ambiente De tu provincia Campaña de concientización Sobre reciclaje Del Ministerio de Ambiente Bonaerense Más info En ambiente.gba.gov.ar Cuenta DNI Es el mejor amigo Del bonaerense Porque podés pagar Tus servicios Porque tenés beneficios En comercios adheridos Y también podés Transferir plata A quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes Es bien Guau ¿No? No entiendo nada De lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente De acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo Del bonaerense La provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires Avanza con la construcción De un espacio De primera infancia Y un centro social Y deportivo En Mercedes Además continúa La puesta en valor De seis plazas Y un espacio reciclado De aparatos electrónicos Desde Opisu Seguimos garantizando El acceso A un hábitat Digno y justo Gobierno de la provincia De la provincia de Buenos Aires A que nos cuiden A que nos cuiden Y a que nos escuchen A que cada uno sea Como quiera ser Por eso Si necesitas pedir ayuda Por algo que te pasa Hablar con alguien O conocer tus derechos Llamar al 102 O buscarnos en las redes sociales No importa la hora Ni el día Es gratis Y confidencial Gobierno de la provincia De Buenos Aires ¿Qué diría tu canción De primavera? La UNE ¿Qué diría? Playa Amigos Amigas Algún que otro Bermud Para acompañar la primavera Y Noches cálidas De calorcito Primavera de canciones La UNE Te banca No recuerdo bien Y como Es que me despierto Y estoy solo Musicales trabos Por las calles Autos bajos Con parlantes Que saturan Todo En todas partes Nos comíamos Sonamos el beso Es que éramos Un desastre Se moría Gente En todas partes Sonaba Algo raro En los parlantes De radio De radio Gravador Que te olvidaste Sonaba Algo raro En los parlantes De radio Gravador De radio De radio De radio De radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera de órbita! ¡Fuera de órbita! ¡Donde no hay otra guía que la música por la UNE! ¡Fuera de órbita! ¡Fuera de órbita! Seguimos acá, en este caso ya, con la compañía de nuestro querido compañero Esteban Gil García, que enaltece este programa todos los lunes. Muy buenas tardes Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariam, buenas tardes, Fran. ¿Cómo andan? Bien, con un calorcito maravilloso, pero bienvenido para el caso, si te parece a vos. No, demasiado. No, sí. Unas vibes de que se va a prender fuego del planeta en cualquier momento. Sí, de que se corte la luz en todo Tolosa en una semana. No, va a estar bravo, gente. Entre mosquitos y falta de energía eléctrica, va a ser un verano y sin plata. Hay que buscar la forma de que los mosquitos sean nafta para... Sean un combustible para que generen electricidad, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Todos ganamos. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Muy bien, chicos. Tenía ganas de proponer una película para ir al cine, porque mañana va a llover, así que qué mejor que ver una película en los días de lluvia. Es un film que se está proyectando en el Ecosélec. Nos queda la función de hoy, lunes, la del martes y la del miércoles. La película se llama Bajo Naranja, es de Michael Tyler Jackson. El film nos cuenta la historia de un joven norteamericano quien está de visita en Buenos Aires y que su rutina cambia cuando le roban el pasaporte y conoce a los miembros de un grupo que se llama Bajo Naranja, que es un grupo de teatro que vive en comunidad y decide sumarse al grupo y además a la obra teatral que ellos están haciendo, en la que representan un juicio a Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, por lo que fue su responsabilidad en el plan Cóndor. Y a partir de ahí un film que desde la aventura reflexiona sobre temas como el antiimperialismo y las identidades sexuales que, bueno, un poco el antiimperialismo es lo que profesa este grupo Bajo Naranja. Pero bueno, qué mejor que se los cuente yo que el propio director. Michael, estamos en comunicación con Radio Provincia. Esteban, Marien y Fran de acá te saludamos, de Radio Provincia. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo andás? Sí, perfecto. ¿Cómo andás? Muy bien, Michael. ¿Todo bien? Tenés el fondo un poco blanco, me parece. El fondo blanco. Y no pasa nada. Está bien igual. Está bárbaro, está bárbaro. Ah, bueno, sí. Tengo otro fondo de que estoy en un cine, pero... No, ese va perfecto. Ese va perfecto, no te vas a preguntar nada más. Con eso, bueno, contanos un poco cómo surgió la película. Vos sos estadounidense, actor, y cómo es... Yo me preguntaba también cómo es esta idea de representar, bueno, el antiimperialismo siendo estadounidense. Bueno, calculo que fue toda una forma de aprendizaje al estar acá en la Argentina. Pero contanos un poco de tu historia y cómo fue surgiendo la película, si te parece. Gracias, muy alegre por estar acá con ustedes. Bueno, yo estudié cine en Nueva York, pero siempre quería filmar mi primera película acá en Buenos Aires porque había vivido acá 2010-2014, entre esos años. Descubrí un poco mi lado artístico, estudié en el IUNA, en La Boca, de Buenos Aires. Y antes quería más bien, estudiaba más sociología, más de la justicia social en Estados Unidos, en California, donde nací. Pero descubrí mi lado artístico en Buenos Aires. Me inspiró mucho la ciudad. O sea, todo lo que es la arquitectura, la historia, adoquinas, faroles, todas cosas que no tenemos en California, como es el estado quizás más nuevo en todo el país. Es el estado más del oeste en Estados Unidos. Y después estudié en Nueva York con una profesora argentina, cine, porque me di cuenta que no quería... Es muy difícil vender pinturas hoy en día. Entonces decidí cambiar la carrera al cine. Estudié dirección de cine con Julia Solomno, que es una directora argentina que vive en Nueva York, que hizo Nadie nos mira, El último verano, La bollita. Y ella fue mi mentora un poco ahí. Y quería filmar mi primera película acá en Buenos Aires. Y entonces vine, cuando terminé la carrera en 2020, en marzo, vine a Buenos Aires para un proyecto de investigación. Y terminé encerrado en pandemia. Claro, te agarró la pandemia. Te iba a decir eso. Así como que me quedé así el primer mes en un Airbnb. No sabía qué hacer. O sea, siempre me gusta escribir y leer. Y en los primeros meses escribí el guión para la película, que fue un conjunto de mis experiencias viviendo acá entre 2009 a 2014, más o menos. y después los meses que estaba ahí en pandemia en 2020. Y fui al ESMA. O sea, también a mí me provoca mucha curiosidad la identidad nacional de cada país. Es interesante. O sea, hay un libro sobre el unfarro argentino. Pero los yanquis no hay tanta idiosincrasia, quizás, tanta reflexión hacia su identidad. Lo que es ser un yanqui. Para el exterior es un ser mío ignorante, ¿no? Que no sabe que París no es un estado en Texas. O sea, es la capital de Francia. Y que América no es un continente, ¿entendés? O no es un país, es un continente. Entonces, esas curiosidades, como cuando hablás con un yanqui, ¿por qué son tan así? O sea, es como, ¿por qué el lenguaje, el inglés está por todos lados? ¿Por qué el cine y la música están por todos lados? También la comida rápida. Todas esas cosas, como cuando yo vengo de un país medio imperialista, me afectó vivir en Buenos Aires siendo ciudadano de un país así neocolonialista. Entonces, bueno, te haces amistades, amores. Y es complicado porque las cosas surgen. O sea, en 2012 me acuerdo de la compañía de anti-buitre. O sea, fuera buitres. Claro. Tarteles de Buenos Aires por todos lados. Y bueno, estoy yendo a la facultad y veo como un ambuitre en una publicidad enorme y me pregunto, ¿qué hago con eso, no? ¿Qué hago con la culpa de ser un yanqui en el mundo, afuera de Estados Unidos? Entonces, son cosas que quería adaptar a una película. Genial. Primero, el término yanqui lo debes haber aprendido acá, porque allá me parece que no... Sí, se limita al béisbol y ya. No lo usan, se limita al equipo de béisbol y ya. Es cierto. En ese sentido, consultarte también, digamos, de este grupo, que es un grupo antiimperialista, que en algún momento piensa secuestrar al embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Si te inspiraste, digamos, en algún grupo de los 60, en los 70, para recrearlo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Mi imaginación fue como la fábrica de Andy Warhol de los 60, como con mucho arte, mezclado con los montoneros acá en Buenos Aires, mezclado con un libro que leí en ese momento que se llama M19, Tonight We Bomb the Capitol Building, como esta noche bombardeamos la capital, que fue un grupo de mujeres queer, sobre todo lesbianas, que militaban, no mataron a nadie, pero fue fuerte, o sea, buscar la historia. Y salió libre en 2020, recién. ¿Cómo se llama ese grupo? Ese grupo se llama M19, por mayo 19, que es la fecha de nacimiento de Malcolm X. Entonces, hay otro grupo en Colombia, pero ese no es el mismo grupo. Y bueno, la idea de meter la militancia es algo muy porteño, o sea, nunca vivía fuera de Buenos Aires, pero puedo hablar de cómo es estar acá, y la gente es muy militante, no sé, todos los días encontrás alguna movida, en un cartel, ahora está por todos lados, pero más que nunca. Pero el ser porteño, para mí, tiene esa rebeldía, esa cuestión de luchar por los derechos humanos, por la justicia social, por poner la mano en el fuego, por lo que uno cree, ¿no? Y esos son valores que yo admiro mucho. Contanos un poco el elenco, porque está Sofía Gala Castiglione, Beres Pinnita, contanos cómo conseguiste, cómo fuiste pensando un poco el elenco, si hiciste casting, si no... Sí, también Kevin Johansson actuó como embajador. Kevin Johansson, como embajador de los Estados Unidos. El embajador Yankee, imagínate, muy gracioso. Habla muy bien Kevin Johansson. Y nunca actuó, y nunca actuó Kevin en una película, yo quería... No, de verdad. Mi primera elección fue Vigo Mortensen, porque quería Alan Argento y Yankee al mismo tiempo, pero Vigo estaba filmando su segunda película, y mi número dos fue Kevin, así que con él teníamos cosas en común, como él había vivido en Estados Unidos, en San Francisco, en Alaska, en Nueva York también, y también como su primera obra fue Obediencia de Evita sobre también lo que pasó en los 70, 80 políticamente. Entonces, con él fue a través de amistades que tengo en común, pero con Sofía fue a través de una película, se llama Alanis, de Anaí Berneri, una película que salió en 2018, creo, donde Sofía actúa con su bebé, su hijo Dante, una película muy provocadora de una madre prostituta con un bebé de ocho meses. Y fue muy crudo y muy hermoso, fue una de las mejores películas que vi en Argentina, y conocí la directora en Nueva York cuando estudiaba ahí, en 2018 más o menos, y hablé con ella qué tal la posibilidad de trabajar con Sofía, y me dijo que por ahí le interesa, y la escribí, le mandé el guión, y bueno, fue así. Con Vera fue a través de cine, como de películas, en general encontré todo mi elenco, todo el equipo técnico mirando películas. Lo fué un poco descubriendo, sí. Sí, 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 totalmente, películas argentinas, porque como no estudié cine en Argentina, no había otra manera. Entonces, con Vera vi Vole y la película Soledad. Soledad, no sé si vieron, es la película de Macri. Sí, Agustina Macri. Y tiene que ver con también la militancia de la izquierda. Sí, es cierto. Hay un punto que se toca ahí. Sí, sí, es todo eso. Y la de la izquierda, y Vera tiene un poco esa personalidad, creo, también de luchar por la justicia social, pero también de una forma muy intelectual, en general, en su poesía, en su música, o en lo que apoya a ella, ¿no? Y Sofía es, bueno, muy punk. Y el papel para Sofía en la película es re punk, o sea, es muy Sofía. Y creo que eso le llamó la atención, o sea, ahí ves la imagen de ella como vestida tipo dominatrix. Claro, dominatrix, sí. Y como que tiene como una actitud así. Y justo fue por alguna de esas casualidades, ¿no? que se dio, y en pandemia hubo más tiempo para charlar y armar una amistad, porque armamos un chat grupal de WhatsApp, y compartimos... Sofía estaba leyendo sobre Genesis Piorlech, en ese momento un escritor músico trans nominario de los 80, y nos pasó capítulos, y le pasamos, mezclamos música y referencias de cine. Y todo fluyó muy bien, muy increíble. Michael, perdón, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo veo, nada, el trasfondo político está como muy pregnante y es muy poderoso, pero al mismo tiempo siento que la peli está como motorizada un poco por la comedia y el absurdo, no sé si estás de acuerdo, yo no la pude ver, pero nada, leí la sinopsis y también viendo el tráiler. Te quería preguntar, no sé, ¿qué encontraste en la comedia argentina? ¿Qué encontraste en ese absurdo? ¿Cómo armaste los personajes? La traducción de aquel recuerdo que vos tenías de experiencia con el armado de un personaje que puede funcionar para una película, como ese paquete, ese universo. Porque me parece que es medio... Muy buena pregunta, creo que primero para digerir, algunos temas así complicados, me parece que la sátira, la comedia, es una buena herramienta. En el cine argentino eso pasa mucho, con Esperanza la Coroza, la historia del miedo, o sea, Silvia Prieto no es político, pero tiene un humor muy light, muy polite, muy light, también guantes mágicos, o sea, hay mucho que vi en el cine, sobre todo la historia del miedo, que tiene algo muy absurdo, y también que habla mucho del clasismo, de las diferentes clases en Buenos Aires sobre todo. como que vi que ya existía cine así, y yo propuse al Inca a la hora de dibujar financiamiento para la peli, como que esas referencias, de hecho. Entonces, como que vio de una forma natural, pienso también que Buenos Aires es una ciudad muy surrealista, tiene una tradición de surrealismo hace 100 años, con Borges, con Victoria Ocampo, con Zul Solar, o sea, porque hay como mezclas, y justo estamos en 100 años del nacimiento de surrealismo en Buenos Aires, que después se convirtió en algo de realismo mágico, ¿no? Como es más nombrado así en el mundo, pero Buenos Aires tiene una tradición muy fuerte de esa conexión entre los sueños y la vigilia, con lo que es el psicoanálisis, imagínate, en California es un tabú, el psicoanálisis, o sea, no se cuenta nadie de si vas a terapia, y acá es como ir al gimnasio, o sea, ¿entendés? Es hermoso. Michael, ¿cómo estás? Marien, vos sabés que me quedé pensando porque te escucho, y te escucho como muy fascinado con todo lo que tiene que ver con la trama identitaria del ser argentino, del ser porteño, decías vos también, pensaba dos cosas, una sí, habrás tenido la oportunidad, o ahora vas a tener la oportunidad de empezar a girar por el país con la película, a ver también qué te pasa con el ser argentino, ¿no? En otras partes del país, y otra también, otra pregunta que me surgía es la de tu personaje, que bueno, que vos lo compusiste, lo actuaste también, dirigiste y actuaste la película, recién te veíamos, bueno, ¿cuánto de toda esa curiosidad en torno a la identidad argentina pusiste en juego en tu personaje en la película? Sí, bueno, primero creo que la idea es viajar con la película, estuvimos esta semana, estamos en muchos cines en todo el país, La Plata, Quilmes, El Bolsón, San Martín, creo que quizás, no sé, y otros, pero quiero llevar la película a todo el país, eso seguramente. Y segundo, también es curioso, ¿no? Porque es verdad que hay un reflejo también sobre lo que podríamos llamar estereotipos o arquetipos argentinos, con el mate, el personaje del principio, que es una foto que se encuentra de la... Y también empanadas, como por ahí es Argentina a través de un turista shanky, como ojos de un turista mío ignorante, naif o ingenuo, y la combinación de cultura punk, para mí Buenos Aires es muy punk, y Estados Unidos es muy naif, o sea, imagínate que llegás a Buenos Aires y decís que sos un americano, ¿entendés? Entonces, imagínate que un francés le dice a un italiano, yo soy europeo y estoy buscando la embajada de Europa cuando viaja a Roma, ¿dónde está la embajada de Europa? Porque tengo que renovar mi pasaporte, o sea, ¿qué le va a decir? ¿entendés? Es una porquería, o sea, pero un shanky no sabe esas sutilezas de cómo parece. Entonces, Buenos Aires es más punk, es más crudo, no se puede usar palabras como la palabra fuck en inglés en Estados Unidos, en la radio, en la televisión, o sea, no se puede usar esa palabra. Y acá se escucha en la calle, en la radio, en la televisión, el presidente, cualquier persona diciendo cualquier palabra, o sea, y es más real Buenos Aires. Y yo creo que esa es un poco la idea del personaje shanky, o sea, toma mate, pero su arco es aprender a ser un poco más punk en la película. Empieza más shanky, termina más argento. Me encanta. Michael, quiero hacerte dos preguntas y un comentario, bueno, re pesado, ¿no? Una vez, yo tuve la suerte de irme de gira con un colega de Estados Unidos y tuvimos la discusión donde él llamaba América, América, y cuando yo le explico que no era América, él se enoja conmigo. Así que eso fue, él se enojó conmigo y fue como, bueno, yo no voy a cambiar tu opinión. Pero algo que viví en esa experiencia, que fue muy loco para mí, fue convivir con su familia, tipo, en un suburbio en Connecticut, ¿viste? Cerca de Hartford, en un classic suburb. Y yo cenando, ¿viste? Estuve un mes ahí viviendo con ellos, cenando, almorzando, merendando, y yo no podía diferenciar de cuándo empezaba la película y cuándo empezaba la vida real. Todos los tratos, mamá, ¿me podés pasar la sal, por favor? ¿Entendés? No había soltura, no había naturaleza en el código, en el diálogo. Y eso a mí me voló la cabeza, yo no podía entender cómo no tuteen a los padres, cómo no le digan, che, gorda, tal cosa, che, viejo, ¿qué onda? ¿Me entendés? ¿Cómo podés tratar hacia tus viejos con este nivel de... De solemnidad. De solemnidad. Sí, sí, sí. Es una cultura mucho más de transacción, ¿no? Transaccional. Yo puedo hablar de California, Nueva York, donde viví, pero viajé por todo el país. Pero es un lugar muy de rendimiento, de acceso inmediato, de gratificación inmediata. O sea, imagínate lo que hacemos. Y también es una maqueta, también. Vos hablas de un microcosmo de una mesa en el libro o en la sala de comer, y ese microcosmo se amplía a una calle o a una ciudad. O sea, es todo, parece como si fuese un shopping, un poco. Y es raro, pero es verdad, como es más organizado en muchos aspectos para lo que es el capitalismo, ¿no? Es organizado en función al consumismo. Pero yo lo veo de esa manera más. Y lo otro que te quería preguntar era, vos siendo de California y viviendo al lado de Los Ángeles, y que sea el polo de creación de cine más conocido, ¿no? Y más como el que es Hollywood, digamos, ¿qué te quedó de Hollywood por haber sido vecino? ¿Qué te quedó y qué no te quedó? ¿Y si te quedó algo? Creo que la película tiene una velocidad quizás más rápida por eso. No tengo la tradición quizás porque Hollywood, las películas de Tarantino o lo que sea, son muy de, como mucho color rápido, mucha música. O sea, tienen un valor de producción. Creo que más Argentina tiene más conexión con quizás Francia, Madrid, Italia. Es más lento en general. O sea, más para contemplar, más nostálgica como cine. Y en California nada que ver, o sea, hay cero nostalgia. Solamente estamos pensando en el futuro, nada que ver con el pasado. Lo tiramos, claro, lo tiramos en la basura al pasado y estamos pensando en 10 años enfrente. Entonces, creo que por lo menos eso tengo... Hay una canción en la peli, de hecho, una de las mejores que para mí me gusta, hay mucha música argentina en la peli, 7 canciones, pero la que está... Hay una de California que es un surf track, ¿viste? Como... Que es la secuencia de créditos. Está en el trailer. Bueno, eso es de California. Como que salió de los 60, 70, esa onda de música, de surf, de los ángeles. Claro, Miss Irlow, como podría tener eso. O, claro, como retrataron a Point Break, ponele. O The Beach Boys, ¿viste? Claro, que no surfeaba ninguno, para el caso. Ninguno. Sí. Michael, te gusta la música, ¿no? Te gusta mucho la música argentina también. Decías que la peli está musicalizada con bandas de la Argentina. ¿Cómo es ese vínculo tuyo con las bandas de acá, de la Argentina, con las bandas nacionales? Sí, primero escucho mucha música de los 60, 70, y encontré todo un mundo en Argentina de esa época. O sea, una locura. Y después hice como una lista de canciones, y como los derechos son re difíciles de conseguir muchas veces. Pero por suerte, Vera me ayudó, tenemos dos temas de Flaco Espineta, tenemos dos temas de los gatos, conocí Lito Nevia, me encanta, es un amor, Lito es un amor. Después, un tema de Sandro, un tema de Kevin Johansson, tenemos dos temas de tango, o sea, que es muy curioso. A mí me encanta contar un relato de dónde viene la expresión de la concha de la lora. Porque si ves la película, es una canción que tenía ese nombre, la concha de la lora, cuando salió en 1910. Y es una milonga que pasó en la boca una secuencia muy curiosa, que había un burdel de prostitutas que hablaban francés, polaco y hebreo. Y al barrio la llamaron las loras, y eso es real, eso es la historia argentina. Y como un día expandió por el barrio el concepto de andar a la concha de la lora, acá no vas a estar conmigo. Y el término se expandió a través de un tango que en un bar cantaba, no me acuerdo quién, no sé si está registrado, quién lo inventó, pero se llamaba la concha de la lora, la milonga. Y eso fue en 1900, ponele, 10, 15, y después estuvieron, el gobierno lo censuraron en algún momento y pusieron el nombre La Cara de la Luna. Y bueno, en la película, esta es la canción La Cara de la Luna, que se escucha en el burdel al final de la película. Por ejemplo, para darte un poco de contexto, hay de todo, hay rock, hay tango, hay música de Kevin Johansson, que es más mezcla inglés-castellano. Claro, world music ahí, Kevin Johansson. Muy bueno. Sí, es re. Una de las cosas interesantes es la historia de este pirata argentino, que un poco viene el turista a tratar de conocer la Argentina a partir, bueno, de conocer la historia del pirata. Contanos un poco cómo llegaste a esta historia. Eso es increíble y para mí me sorprende tanto, para mí tiene que estar en todos los libros, todos los libros de historia en Argentina tienen que cambiar para meter este personaje, porque está enterrado en el cementerio de Chacarita, o sea, es un tipo que nació en 1870, no, 1770, algo así, que estuvo en el ejército de Napoleón cuando conquistaron a Cairo, o sea, en 1799, algo así, después San Martín lo vio y dijo, che, este es un marinero, la puta madre, y lo contrataron, y lo contrataron para venir a Buenos Aires a luchar contra los españoles, a ayudar al país para independizarse, y le dieron un barco, se llamaba la Argentina, imagínate, y una licencia de corsario, o sea, para ustedes es un corsario, para nosotros es pirata. Y con esa licencia, él llegó a Hawaii, conquistó Hawaii, puso la bandera argentina en Hawaii, y también en California, cuando California perteneció a los españoles. Argentina fue gobernador de mi estado, de California, en 1818. ¿Le pintó? Por un mes, o sea, por un mes, y después, buchar volvió a Argentina, y bueno, ahora está en el cementerio de Chacarita, pero esa historia es muy curiosa, porque como de chico, yo me enteré de esa información en el Museo de Historia de California, como no está en ningún lado en Argentina. No, tal cual, no tenía idea. Lo descubrí, y yo quería ser pirata, y ¿sabes qué? Pienso que, viste la película de los Goonies, o el libro de la Isla del Tesoro, de Stevenson, de todas las películas de Johnny Depp, de Caribe, todo eso, de Pirates, de la Caribbean, bueno, para mí todo eso fue inspirado por Bouchard, o sea, porque Robert Louis Stevenson vivió en Monterrey en 1865, algo así, y tenía que haber, Bouchard era el único pirata en la historia de California, o sea, no existe otra manera. Sí, encima en el polo opuesto de donde transitaban los piratas, digamos, que eran el Atlántico. Totalmente. Claro. Totalmente, totalmente. Es muy curioso, bueno. Bueno, entonces, esa idea de piratas es muy presente en la película, desde una curiosidad de Bouchard, hasta como los yanquis son unos fondos, como el país buitre, o sea, desde los chorros de la calle en Buenos Aires que te roban el celular, o sea, eso, el concepto de pirata es bastante presente. Bueno, Piratas del Asfalto era el gordo valor y su equipo también asaltando brindados. Y cuando vos estudiabas cine en los Estados Unidos, ¿qué llega en los Estados Unidos del cine argentino? Es decir, ¿se proyectan algunas películas? ¿Tenías conocimiento de algo antes de tener esta profesora argentina? Sí. Contanos un poco eso. Sí, sí, lo que estudiamos es Lucrecia Martel. Ah, Lucrecia Martel. Lucrecia es una heroína, o sea, de cine independiente latinoamericana, y en realidad es la única que estudiamos. Como había otras menciones, quizás Relatos Salvajes en 2014, o Historia Secreta, ¿no? El Historia Oficial sí, llegó, porque ganó un Oscar por ahí capaz que también. Claro, pero no miramos, es más cine comercial quizás, más cine artístico sería, artístico en comillas, o sea, más difícil de entender quizás, para ponerle un nombre, serían como la mujer sin cabeza, o la niña santa, o la ciénaga, Zama vimos en la clase, por ejemplo, y yo fui a verla, presentar la película en el New York Film Festival, y Lucrecia, una increíble, o sea, hubo una escena de, ni siquiera miramos cine de Caspar Noe, o sea, en Estados Unidos, en la escuela de cine de Estados Unidos. Pero Lucrecia es una cosa como muy, muy honrada en, 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 en las escuelas de cine. Genial, buenísimo. Nada. Bueno. Tremendo. Creo que si, después de toda esta charla, la escuchaste, tenés que ir a ver la película. Sí, re. Y ahora, ahora sigue, hasta miércoles, ahora, en un toque, nos van a decir si sigue una semana más, quizás en Gaumont, yo, yo quizás voy a estar vendiendo mis DVDs en Buenos Aires, de la película, esta semana, en Calle Corrientes, unos, unos DVDs bien pirateados. Me encanta, con la mochila, puestos en episodio. Con una manta y una máscara naranja, como Pussy Riot, este grupo de militantes feministas. Ahí va, re. Me vas a encontrar ahí, por ahí, arriba una manta con lo que son 30 grados de calor, este, y una máscara pirata. No, pero sí, por ahí, esa es una forma de ver la peli, otra forma es en Gaumont, y sin ese espacio sinca, y después veremos. Acá en La Plata tenemos el Ecoselete, ahí en el Malvinas, para ir a verla, ¿hasta cuándo está? Hasta el miércoles, inclusive, en el horario de las 18 horas. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias, Michael. Gracias, Michael. Muchas gracias, chicos. Hermoso, chico. Capo, Mike. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo grande, chao, chao. Nos vemos, hasta luego. Bueno, era Michael Taylor Jackson, ¿sí? El nombre más yankee que hay en el mercado, Michael Taylor Jackson. Michael Jackson. Claro, hablándonos justamente de su película Bajo Naranja, que está, como decíamos, hasta el miércoles en las 18 horas en el Ecoselete, el cine de Espacio Inca, que se encuentra en el Centro Cultural Ila Malvinas de 1953. Impecable, Esteban. Me encantó. No puedo creer, me quedé flasheando eso que, claro, que lo que dice él, que allá no se preguntan tanto sobre el ser nacional como nos preguntamos acá, ¿no? Sobre la identidad nacional. No, pero tienen la ropa. Claro, tienen la bandera en la ropa. Claro, tienen la bandera afuera. Claro, pero no se hacen preguntas en torno a lo que es ser estadounidense, en todo caso, ¿no? Qué loco, nosotros vivimos preguntas, o sea, por ahí uno no es consciente de que vive con esa pregunta en la cabeza, pero sin embargo sí, o sea, hay como una cosa, todo el tiempo hay un relato en torno a lo que es el argentino. No, y hay una manera de hacer las cosas que es argentina, que es la de atar las cosas con alambre o buscar la alternativa al costado. Bueno, y me quedé flayada con lo que dijo de que lo definió como vínculo transaccional, ¿vieron? Como que allá, cuando volviste la pregunta en relación a esa dinámica familiar tan extraña, tan solemne, él dijo, bueno, allá los vínculos son más transaccionales. Muy loco, me encantó. Yo creo que hay que darle una nacionalidad argentina. Sí, está. Después de todo lo que dijo. Y si no la tiene, la tiene por otros medios, digamos. Yo creo que sí. Por los medios no convencionales. Me parece que sí. Hermosa. Argentino-Estadounidense. Muy buena nota. Bueno, entonces, para la película Bajo Naranja. Bajo Naranja, sí, como decíamos, desde hoy hasta el miércoles a las 18 horas en el cine Ecoselec. Y como nos decía el propio director, sigue también en el Gomón. Así si estás por Capital, también lo puedes ver ahí. Excelente, Esteban. Bueno, gracias. Espectacular todo. Me encantó. Muy luego, compañería. ¿Querés que hagamos una tandita y volvemos ya y nos despedimos? ¿Qué mirás, amiga? ¿Qué mirás? No, a Amelia no le pregunto. ¿Qué es el que en definitiva decide todo acá? No sé si te diste cuenta que es... ¿Me miras a mí también? ¿Vos querés hacer una tandita? Bueno, vamos escuchando Norma. Un ranking propio y estableció varios ganadores, una lista larga de grupos y solistas, todos buena gente, apenas criticados, con sus apariencias de estrellas de rock. Y cuando reviso los primeros puestos y no nos encuentro, sigo para abajo y tampoco estamos. A mi computadora no le gusta Norma. A mi computadora no le gusta Norma. Te van a... Te van a... Te van a... Te van a echar... No vas a estar más, no vas a estar más, más Van a te echar, van a te echar Uno encima del otro, uno encima del otro Es que a mi computadora no le gusta norma A mi computadora no le gusta norma Que norma es para humanos, van a faltaros Franformica Franformica Y un montón de cosas más Por la UNE Fuera de órbita El territorio El territorio de lo desconocido Así se arranca, ¿eh? Así se arranca este radio con un pollito atragantado en la garganta Un poco más respeto Una gallina, ¿qué era? Era un... Una sopanda que tenías en la garganta No, hay como una especie puntual de animalitos, de granja Patitos Que vienen de Japón ¿Ah? No, no la agarró Pero igual te iba a decir que arranca la temporada de aire acondicionado Y por ende arranca la temporada de no poder tener ningún control Por sobre lo que pasa en la garganta Claro Pero vos tenés una manera muy experimentada de toser Que es... Claro Lo que pasa es que... Y corres todo Lo que yo no hago Que por ahí lo que a uno le enseñan Que no hay que hacer en la radio Es como hacer el micrófono Que abra el bloque y entrar con una tosidita Pero nosotros venimos a cambiar los esquemas Marín Estamos para patear tableros Pero la idea es... Me gusta la de patear tableros Pero también mejorar los tableros Yo me estoy tocando el rulito Porque estoy cerca de irme a mi casa Re canchero Estoy cerca de irme a mi casa La nota estuvo buena ¿Escala? ¿Escala? ¿La crema? ¿Escala la crema? No Epa, eh Están muy bien, eh Bueno, muchas gracias No, es otra crema De no me acuerdo la marca ahora No la puedo decir igual Porque no nos auspician Pero le podemos mandar un beso grande A César Benitez Que está ahí Le mandamos un beso grande a César Y a Elena Migliore también Que es la chica con la que me doy besos Un beso grande a Elena Le mandamos Le mandamos unos besos Eh, hay otros mensajes Sí, Gabriela Tonsini Dice genial la columna de cine Muy bien Facualde ya lo habíamos acordado Mi mamá Lucrecia Torres Me encanta esa canción Habla de la tanguito Que está en la peli No, habla de tu canción Ah Mi canción Habla de tu canción Mirá vos En este preciso instante Hubo un cambio de jugador Entró a la titularidad Tael Tomasini Se ha sentado en los controles sonoros Porque Ya se prepara Para la odisea cósmica Para el viaje Al que lo van a llevar Big Rubino Y Edu Zapata Junto a Ceba Álvarez También Porque para que una nave Llegue a buen puerto Necesita un espectacular mecánico ¿Entendés? Y en este caso Es el de la doble T Está ahí el Tomasini Tete Mi rey Le vamos a decir tete A partir de ahora ¿Puedes decirle tete? Tete Me encanta Tete ¿Y espuma? ¿Cómo estás? Espuma Planks Hoy estuvo 24-7 Sentadito ahí No se movió En todo el programa Atenta a los zooms Aparece mi cara más cerca Más lejos Gracias espuma Porque No Bardeamos ¿A quién bardeamos? Solo a redes No, pasó Pasó ¿Le bardeamos a Pluma? Yo bardeé Pluma el viernes No lo bardeé Ni a Paros lo bardeé Dije que ¿Cómo estuvo tu columna el viernes? Estuvo buenísima Estuvo buenísima seguro Fue así Estaba Tayel, ¿no? Sí Viste que yo ya me reencontro En cariño con Tayel Tete Entonces dije Che Creo que Tayel ostenta El primer lugar en mi corazón No, María Sí ¿Cómo y qué? Fue desplazado Pluma Sí Dije yo Pluma ya está En un segundo escalón ¿Y vos tipo ahí sentado? No, no estaba Pluma Lo dije todo Él estaba en su otra oficina Ahora, viste que está Bueno, pero después vino Pluma Sí Hizo la columna Y me acordé cuánto lo quería Sí Y ahí le tuve que pedir disculpas A Tete A Tayel Y le tuve que decir Disculpame Pero nada Sigue siendo Pluma No podés jugar así Con la gente Tenés que tener Un poco de responsabilidad afectiva Es verdad Tengo que tener responsabilidad afectiva Con mis queridos operadores Y efectiva también Pero la realidad Es que soy poliamorosa Con los Con Con mis queridos Eh Los chabones que manejan Las perillas Con mis queridos operadores Sí Soy poliamorosa ¿Sabes que me pasó muy gracioso El fin de semana? ¿Qué? Estaba charlando con Pasta Ferola Y yo tenía un trago en la mano En el cumple de Anto En el pasto Sí Con la paz La quietud De un club en Villaliza Estaba charlando Y se me cae el trago Todo arriba de mi zapatilla De la mano Todo así Plum Y me volqué toda la zapatilla Ese es el dato Ah, ok Pensé que Tenía que ver con Lo que estábamos hablando No, en lo absoluto Pero no En lo absoluto Che, yo estoy medio quemado Desconectados Eh Vamos a agradecerle A alguien que Verdaderamente está muy cansado hoy Y le deseamos lo mejor Que es que descanse Y que se recupere pronto Que es Eba Álvarez Ha tenido un fin de semana De lo más intenso Eh Ha jugado al fútbol ¿Cómo salió el partido? Ganaron 2 a 1 Perdí Perdí No, bueno Amigo, claro Eso es lo que te tiene así Se gana, se pierde No, ya no te importa Ya estás más allá de bien y del mal Y la ministra Bill Rubino Que había estado más bien callada Está craneando algo Sí Cosas del orden del silencio Cosas del orden del silencio Cosas del orden del silencio Que bueno ¿Cuándo fue que lo dijiste eso Que me causó mucha gracia? No me acuerdo María En el contexto Si me lo acordaría Lo enunciaría En este mismísimo instante Pero siendo las 17 Me parece fantástico Cosas del orden del silencio Siendo las 17 Y yo rosqueando mis rulillos ¿Te acordás cuando decíamos todo el tiempo Del orden de? Sí Hablábamos de la cita y él En una época Hablábamos Teníamos dos o tres muletillas Que las repetíamos todo el tiempo Los dos En el programa Y fuera del programa también Hasta que una vez nos lo marcan ¿Tiene que estar terminando el programa Para que vos Esboces al aire toda tu felicidad Y tu entusiasmo? Es que cosas del orden del silencio Me parece espectacular O sea Que alguien no dijo algo Era Porque no sé El relato venía Que él había hecho una pregunta Y esa otra persona Le había devuelto Cosas del orden del silencio O sea No le había respondido Es buenísimo Escuchame ¿Qué? ¿Querés caminar conmigo ahora? Puede ser Es una posibilidad En otra Entre varias Que hay Hay como Cuatro Cinco direcciones Dale vamos Gente de 18 horas 18 horas 6 de la tarde Los dejamos En compañía de Desea Cósmica Diviértanse Con Edu Zapata Con Bill Rubino Mañana nos encontramos De vuelta Acá A las 4 de la tarde Somos fuera de órbita Pero préndanse Desde temprano En la UNE Dale Adiós Chau chau Líquido y líquido y líquen Son absorbidos Púrpura astuta Flor Austera Víctima pícara Finge Tremenda Versátil Pero no Pero sí Líquido y líquen Absorben Púrpura astuta Puta austera Pícara Pero ya Pero hoy Pero qué Líquido y líquen Absorben Ambersa Camaleónica Sardónica Espera Detrás de escena En la silla típica No le molestes Pero habla En esa Cua